Hola, hola, ¿cómo están amigos? Acaban de meter un gol los muchachos ahí. Soy Juan Pablo Barbable y hoy día les vamos a mostrar el asado de la estaca. Acá lo tienen, esto ya lleva su rato. Este es un costillar de cerdo, el de acá. Y esta es una costilla derecha, el de acá. Ahí el conchalú no se nos nota mucho, pero acá se van bien. Bueno, esto ya lleva su tiempo. Y estamos listos para darlo vuelta. Aquí se toca la parte posterior. Y si está caliente, tiene temperatura, estamos listos para darlo vuelta. Miren cómo se retrae este corte. Cómo se retrae el corte. El corte original llegaba hasta ahí. Y miren cómo se retrae. Y ahora lo vamos a dar vuelta, mirá. Ahí lleva una hora y media, ahora otra hora y media por ese lado. Vean el color. Vean el fuego. Ahí las cenizas. Están las brazas. Ahí estamos. Esto es lo que ustedes bien siempre han visto en las fotos. Esta es la costilla derecha. Aquí la tienen asando. Buenas temperaturas acá. Ya amigos, les quería mostrar esto solamente. Nos vamos. Aquí estamos desde la parcela Nehuen. Un rico lugar para pasar el día. Y detrás de esta casa, está la piscina. Y ahí están los amigos de la música. Ya. Chao amigos, nos vemos. Chau. 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 No, no, no